... Para el número 3 Listo El número 28 Ah, el mío, ese es el En uno A ver si viene este ¡El marino churines! ¿Estás cantando ahí? ¡Unión! 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 Buenos días No sé si a usted nada de que lleve su maluca Pues acaso Hola, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Estamos con Gonzalo Nakamura Y con Javier Sánchez Los comandantes del vuelo que va a llevar al Real Unión A Jerez de la Frontera Javier, ¿cómo va a ser este vuelo? Pues va a ser fenomenal Un vuelo cortito, va a ser una hora y cuarto El tiempo es muy bueno No va a haber turbulencia Y ayer Jerez va a estar un fin de semana bueno, sin lluvia Y ahora tenemos 16 graditos ahí en Jerez Y a ver si tenéis suerte y por volar con Spaner subís a segunda ¡Hombre! Que lo merecéis ¿Qué tal el de Peguillon? Muy bien, muy bien ¿Qué tal el de Peguillon? En la página web Está puta de maravilla, ¿no? Está bien, ¿no? A ver qué ha tenido Estamos peleándolo A ver, a ver No, no Ahí, ahí, ahí Vamos, Alea ¿Cómo te llamas? Joseba ¿Qué quieres? Venga, diles ¿Te pierdas una camiseta? Venga, aquí ¿Sabes que el comandante es del Madrid? ¿Qué me dices? Nos lo ha recordado Ha dicho que va a pillar las turbulencias Píltala, Paquito Que al fin ha estado callado en un viaje Paquito, que es tu debut en avión ¿Qué tal? ¿Cómo se ve desde aquí arriba? Muy bonito, muy bonito